¡Acercaros! ¡No empecéis a chiflar, hombre! ¡No empecéis! ¡Esperad que hable y después me chifláis, pero esperad! ¡No se puede hacer mucho! ¡Postigo! ¡No hay que hacer nada! Siento preparado con el pelo y después me voy a pasar. Yo tengo la señora que está en casa. A mi señora곽a está con la enlace, y se acaba sin dejarme estar en casa. Los muchachos, me parece que no se acaben de dar la chica. Y después de hacer nada. ¡Ahí está con nuestra enlace. ¡ measurements your focus! Bueno, señores, vamos a empezar el acto de inauguración. A ver, os voy a dar información. Como sabéis, no tenemos carpa hasta el momento. Pero si me dejáis, os lo explico, porque tampoco es tan grave el problema. ¿Me dejáis que os lo explique? Bueno, como decía, no tenemos carpa porque hemos tenido un problema logístico con la aduana, que se ha caído el sistema y, desgraciadamente, hasta las ocho de la tarde, que estábamos ya a punto de sacar las carpas, pues no hemos podido porque ya cerraron la DIAN. Bueno, mañana tenemos carpa, seguro, os lo garantizo, seguro. Pero, 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 os queremos compensar. Primero, primero, ah, ya os calláis, ¿eh? Primero, vamos a poner tapetes en todos los sitios para que podáis acomodaros. Vamos a poner tapetes en todos los sitios para que os podáis acomodar tranquilamente. No pasa nada. La única diferencia es que no vais a estar dentro de una carpa, pero vais a estar a cubierto, con tapete. Y es lo que podemos hacer. Vamos a acomodaros. Y vamos a estar toda la organización para ayudaros, para deciros dónde os podéis acomodar y para acompañaros en todo el recorrido. ¿Vale? Toda la noche vamos a estar con vosotros, toda la organización. Segundo, segundo, os tenemos que compensar. Y todas las personas que han tenido y que tienen camping, os vamos a compensar con 50.000 pesos por este error. Ahora aplaudid más fuerte. Eso es. Eso es el espíritu campusero. Otra cosa. Os pido, os pido, por favor, solidaridad. De verdad lo digo. Porque esta gente que está conmigo lo ha pasado súper mal. Lo estamos pasando súper mal por vosotros. Os pido solidaridad y os prometo que os acompañamos toda la noche para lo que haga falta. Para eso estamos, con vosotros. Segundo tema. Es lógico y es de agradecer a todas las personas que han hecho posible Campus Party. Es verdad que hemos tenido este problemilla, pero tengo que seguir agradeciendo a la Alcaldía de Medellín, a Ruta N, a EPM, a UNE, a Plaza Mayor, al Ministerio, al Mintic, al Sena, a Tigo, a todas estas personas que están haciendo posible esta gran fiesta. De verdad, quiero un aplauso para ellos. Porque se lo merecen. Además, tenemos aquí también a la embajadora de Suecia, país de honor y de invitado. Un aplauso para ella. Muchas gracias, embajadora. Ahora, después de soltaros este rollo, que os comento, vamos a estar a vuestra disposición, toda la gente de rojo va a estar a vuestra disposición para explicaros la logística de esta noche y para deciros los 50.000 pesos, toda esta gente que está aquí, todos los de rojo le podéis preguntar para ayudaros. Ahora voy a dar paso al correo de la noche de Radioactiva, que va a decir unas palabras. ¡Venga! Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un saludo de parte de Caracol Radio y tres de sus emisoras que están presentes aquí. Tropicana, 40 principales y, lógicamente, la única rock en Colombia radioactiva presente con los pantalleros. ¿Aquí a quién le gusta Radioactiva, yo oigo? ¡Eso es! Entonces, pues hay una banda del planeta rock aquí que es súper litio, que enseguida va a hacer rock and roll para ustedes. Queríamos darles oficialmente la bienvenida a este Campus Party. ¿Foto oficial? Sí, señor. Necesito manos arriba de todos los campuceros para Radioactiva.com. ¡Tres, dos, uno! ¡Se fue la foto! Bueno, gracias al presidente de Chevrolet tenemos a Superlitio aquí en esta tarima que enseguida va a hacer buen rock and roll. Y, pues, no más. Bienvenidos todos a este Campus Party. Los invita la única rock en Colombia, Radioactiva, Superlitio y rock and roll, my friends. Bueno, me gustaría darle la palabra al presidente de Chevrolet que, como todos sabéis, y si no lo sabéis, es el que está patrocinando la inauguración de Campus Party del día de hoy, el que va a traer el grupo. Así que te damos la palabra. Ahora, ¿cómo está Medellín? Ahora, ¿quién tenemos fuera de Medellín? Yo lo que creo es que, como decimos en Chevrolet, vivimos del poder del ingenio. Y en este tipo de situaciones es donde tiene que venir la creatividad, la innovación, la fuerza, y creo que en este recinto, es el recinto en este momento en el país, en Colombia y en el mundo, donde se junta la energía y la fuerza de la creatividad, de la innovación y del emprenderismo. ¿Es así o no? Entonces, es un placer tenerlos acá, gracias a todos los patrocinadores. y los invito a que gocemos, estamos lanzando una plataforma nueva que llamamos MyLink, que tiene todo a ver con tecnología, con entretenimiento e información dentro del carro, con tecnología desarrollada, parte de ella, por Chevistar acá en Colombia. queremos hacer eso de la mano de un grupo que ustedes espero que les gusten, que adoran y que pasemos un muy buen rato, que aprendan, que se diviertan, que hagan buenos contactos, buenas experiencias y que ganemos el viernes en la tarde. Gracias. Muchas gracias. Roberto, ¿estamos listos? Sí. Ok. Lanza. Bueno, invito a las personas que han hecho posible esto que suban y que den la cuenta atrás conmigo. Veniros, por favor. Juan Camilo, Marc, venga, subiros, por favor. Rápido. Que tiene que estar antes de los 10. A ver, todos. A partir de 10, todos. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡10! ¡Viva Campus Party Medellín! ¡Viva! ¡Viva! Roberto, el vídeo de Chevrolet, por favor. Roberto, el vídeo de Chevrolet. Desde el momento mismo en que los seres humanos llegan a la vida, los sentidos han determinado el descubrimiento de nuevas realidades. En una constante interacción con el mundo exterior se hace posible conocer, saber que somos diferentes, ver el extraño color de una flor, disfrutar de un atardecer, oír por primera vez el sonido del mar, dar un grito de victoria, bailar sin parar mientras suena la canción de un gran artista, estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de una caricia, son cosas que solo se pueden descubrir a través de los sentidos. Por eso Chevrolet, pensando en que tengas mayor contacto con tus sentidos, te trae Chevistar MyLink, una plataforma que reúne todos los servicios que tiene Chevistar con nuevas y diferentes opciones de entretenimiento que te permitirán disfrutar las mejores experiencias dentro y fuera de tu Chevrolet mientras descubres nuevos caminos. Con MyLink podrás enlazar los contactos de tu smartphone y hacer o recibir llamadas de forma sencilla cuando lo necesites, utilizando la marcación por voz o desde la pantalla táctil de tu Chevrolet. Tendrás la posibilidad de descubrir diferentes sonidos alrededor del mundo, sintonizando programas de radio en emisoras globales desde TuneIn y Stitcher Apps. Lograrás identificar fácilmente y en cualquier momento el lugar exacto donde se encuentre tu carro a través de Localízame, uno de los servicios que te ofrece Chevistar, para que estés tranquilo donde quiera que estés. Podrás disfrutar mientras escuchas tu música favorita, enlazando todas las canciones que tienes almacenadas en tu smartphone, haciendo de cualquier momento una situación ideal para celebrar con quien quieras. Y hasta podrás hacer de tu carro una sala de proyección. Aprovechando la pantalla de MyLink, podrás ver las fotos y videos que tengas almacenados en tus dispositivos. Y lo mejor, con la comodidad que sólo tu Chevrolet te puede dar. Chevistar MyLink Technology Conecta tus sentidos Chevrolet Find New Roads Conecta tus sentidos 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 Conecta tus sentidos